Belisa Paredes y Antonia Aranda volvieron a lucirse en redes sociales tras rumores de distanciamiento. No, porque no puedo decir a Antonia, no me tengo que encerrar. Bueno, estoy con la patita. Pero lo bueno es que tengo una enfermera súper linda, hermosa. La pareja hace varios días no se mostraban en redes sociales. Reaparecieron compartiendo una romántica cena. Me está ingriendo esta borrita en pausa. Me está haciendo papitas fritas. Por eso que me están haciendo unas alitas. Ay, yo les juro. Soy de verdad una borrita en pausa. Es que no, te juro no puedo comer. El lunes arranco dieta. El combatiente resaltó que Melisa no está ingriendo mientras se cura de la lesión que lo alejó del reality por el momento. Según el bailarín, prefieren quedarse en casa y estar juntos a salir a alguna fiesta. Ya, amorcito. Sí, ese no es el tono. Nuestro tono de dos. Amor, pero nosotros la pasamos mejor de dos que estando en un tono con mucha gente. ¿Por qué? No, no, no. Yo estoy como Melisa, oye, no paro de comer todo el día. De verdad, lo que pasa es que, bueno, no asimilo, pues, ¿qué quieres que hagan? Todo me ha cambiado, a raíz de la pandemia, todo, todo me ha cambiado. Igual que a ti, el cuerpo te ha cambiado totalmente. Por la pandemia y por... No, ay, a mí me... Por la dieta y el bisturí también. No, ay, a mí. No, ay, a mí.